Hola, ¿cómo están? Bueno, los saludo de aquí desde mi hogar, donde he decidido hacer unas máscaras para protección para todos aquellos o para los que yo pueda suplirlas, aquellos que las necesiten. Yo quiero decirles en medio de las cositas que he aprendido a través de mi vida. Aprendí a sentarme a una máquina de coser, cosa que me ha ayudado muchísimo en muchísimas ocasiones. Bueno, pero eso no viene al caso, ¿eh? No quiero hacer este video muy largo porque luego voy a tener problema para mandarlo. Pero quiero decirles lo que hice fue, en realidad, esto lo hice de una sábana nueva que yo tenía, que no la usaba. Y entonces yo dije, bueno, le voy a poner oficio a esa sábana. Es un material muy bonito. Entonces les digo esto porque como hay escasez de tanta cosa hoy en día, entonces pues nada, lo que haya. Y si tienen una sábana, pues se puede hacer, estas máscaras se pueden hacer muchas y muy rápido. Yo corté este pedacito, la verdad, lo corté después de que ya había planchado toda la tira grande. Eh, corté estos pedacitos que son más o menos de 14 por 16. Después le doblé, doblé esta parte, la parte de acá, le medí 6, 6 pulgadas, la doblé hacia arriba. Y de la otra le doblé, eh, esta tiene 7 pulgadas aquí. O sea que tiene 6, 7 y 4. Acá tiene 4. Pero no tiene que ser así. Sencillamente que tengan algo, y luego les explico por qué, tengan algo ustedes que lo pueden doblar así. O sea, le doblan así y le doblan así. Cosa que les quede allí como un bolsillito. Un bolsillito que les va a ayudar a protegerse mucho más que si esto fuera solamente un material de tela. Porque en el bolsillito, como van a ver más adelante, ustedes pueden poner cualquier bloqueador que ustedes necesiten. Yo por ejemplo, acá ya tengo mi máscara terminada, que es esta. Y ahora les voy a explicar cómo lo hice. Es una forma demasiado fácil. Esta es la máscara. Estas son unas de esas cintitas que las mujeres usamos para hacernos las colitas. La razón por la cual estamos usando eso. Bueno, mi vecina me lo sugirió y yo estoy muy contenta porque no se consigue elástico por ningún lado. De todos los lugares donde fuimos, ninguno lo llamamos, no lo conseguimos. Bueno, le hice este bolsillo, como les digo, acá. Porque allí yo voy a poner cualquier cosa que ustedes tengan. Pero yo escogí, soy una mujer muy práctica y sencilla. Yo escogí esta bolsita de sándwich. Nuevecita. La pongo ahí, la acomodo bien. Voy a hacerlo así que se pueda mirar cómo queda. Ojalá que no me quede muy largo este video porque después no lo puedo subir. Bueno. Entonces, ya que tengo esto ahí, como verán ustedes, miren, no se nota, no es inconfortable. Y ya, miren. Ahí está. Puedes respirar divinamente. Llegas a tu casa. Si estás fuera, llegas a tu casa. Puedes lavar esto. O sencillamente sacas esta cosita y la cambias. O la lavas también. Eso es lo que tú quieras hacer. Entonces, ¿cómo la hice? Bueno. Cogí este pedazo de tela, como les digo. Lo doblé. Seis pulgadas hacia arriba y cuatro hacia abajo. Me quedó más o menos de este ancho. Siete pulgadas. No tiene que ser así. Sean creativos. Háganlo de cualquier, de cualquier, ¿cómo se dice? Talla, ¿no? De cualquier tamaño que les quede bien a ustedes. O que, que la tela les alcance. Ahora, viene lo que pasa un poquito difícil es, de que lógicamente hay que meter esto. Para meter esto aquí, en este dobladillito que yo hice, ojalá, no sé. Porque no es fácil, porque hay que tenerlo como no está cortado. Si fuera un elástico, yo meto el elástico, hago un nudito, o coso, y ya. Facilísimo. Pero, el problema es que esto ya está cerrado. No se puede cortar porque no serviría. Entonces, mi esposo, que es un hombre bastante creativo e inteligente también, cuando le dije el problema, me dijo, pues búscate algo. Y yo me busqué este palito. Que pueda sostener ahí el elástico. A ver, a ver. Vamos a ver. Esto ya es, pues, parte de la creatividad de acá, ¿no? Bueno, pero ustedes tranquilos, copiense lo que quieran. Bueno, ya que lo tienes así, el elástico, lo puedes poner aquí donde vas a doblar, en el lado. Lo pones aquí. Lo vas metiendo con cuidadito. Con cuidadito. Y entonces, ya lo coces aquí. Le haces un dobladillito para que quede mejor. Y pasas la máquina por aquí. ¿Ves? Vas pasando la máquina. Y ya. Entonces, te queda así mismo. Entonces, ya queda el el acá adentro, el el bolsillito para ustedes ponerle lo que ustedes quieran. Bueno, voy a seguir cociendo y después les diré cuando ya tenga algunas hechas, por si alguien necesita. Y si no, pues ya ustedes saben cómo hacerse su propia, allá en la casa, cualquier pedacito de tela que tengan. O si no, como les digo, una sábana. Y no tiene que estar nueva tampoco. Una sábana bien lavada, en buenas condiciones, hace perfectamente este trabajo. Un abrazo y cuídense mucho. Stay home.